Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. En el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio en nuestro país, convocamos a Silvana Pérez Bonavita para que nos hable sobre este tan importante tema que requiere de toda nuestra atención y para que nos detalle en qué consiste el proyecto de ley en el que se está trabajando sobre la concientización y la prevención del suicidio en el adolescente. Sabemos que nuestro país, lamentablemente, se encuentra dentro de las tasas más altas de suicidio según habitantes de la región. Vaya si será un tema importante a trabajar y que necesita realmente de la atención de todos. Si bien los intentos de autoeliminación a cualquier edad son igual de importantes, hay algunos datos que captaron nuestra mayor atención. Y es que cada tres días se suicida un joven en nuestro país. Esto significa que de alguna manera tenemos que poner el foco en revertir esta y todas las situaciones vinculadas a esta trágica decisión. En este sentido, desde el Parlamento hemos presentado un proyecto de ley que es Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente. El mismo apunta a realizar esfuerzos coordinados entre varios actores de la sociedad y el gobierno. Por un lado, el Instituto Nacional de la Juventud, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, entre otros. Esta campaña busca desarrollar los mecanismos de comunicación adecuados para llegar a los jóvenes. Para ello, debemos tener presencia en distintos lugares, como son las redes sociales, las plataformas educativas. ¿Por qué no sumar influencers, quienes hoy en día juegan un rol protagónico en la vida de los adolescentes? En definitiva, lo que se busca es, a través de esta campaña, lograr un efecto concientizador y prevenir situaciones que lleven a esta trágica decisión. Hoy en día es muy difícil captar la atención de los jóvenes a través de medios convencionales, de medios masivos de comunicación. Por eso, hay que analizar esta campaña y estar presentes en donde podamos hablar en su idioma, en su lenguaje, en los medios que ellos consumen hoy en día. Esto es esencial para que tanto los adultos responsables como sus pares puedan captar señales a tiempo y entender lo que sucede para buscar ayuda. El proyecto ha sido votado por unanimidad en la Cámara de Representantes, por lo que esperamos sea tratado a la brevedad en la Cámara de Senadores y así seguir su transcurso para que se ponga en práctica cuanto antes en todo el Uruguay. Este tema es muy importante y resalto la necesidad de que todos, todos nos involucremos. Si conocen a alguna persona que pueda tener este tipo de pensamientos, que pueda estar atravesando una difícil situación, me gustaría que pudieran informarle que ya existe en nuestro país una línea de ayuda telefónica que funciona a las 24 horas y a donde se puede llamar y tenemos que indicar el 0800 0767 o el asterisco 0767 desde el celular. Cualquiera de esas dos modalidades sirven para que los atienda un profesional, que pueda contenerlos y que de alguna manera podamos revertir cada una, cualquier situación que tengamos a nuestro alcance. Quiero agradecerles especialmente por escucharnos hablar sobre este tema tan delicado y tan importante y será hasta la próxima. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y en este espacio de odontología, la doctora Laura Sánchez responde a sus interrogantes sobre carillas dentales. Las carillas dentales forman parte de lo que es la odontología estética, cosmética. Hoy por hoy todos queremos lucir y disfrutar de una hermosa sonrisa y de una boca en salud. Esto nos da muchísima calidad de vida y nos ayuda sobre todo en la parte personal de autoestima. Para ello vamos a recordar que las carillas son esos laminados bien finitos, como una unita postiza, que se coloca sobre la estructura dental. Recordemos que pueden ser tanto la estructura dental natural o también sobre estructuras, sobre puentes defectuosos en los cuales, sin necesidad de cambiar todo el puente, queremos mejorar su apariencia, su estética, manteniendo la función. Para ello se dialoga mucho con el paciente, cada caso clínico particular es único y conversamos mucho de ver cuáles son las expectativas del paciente. Tomamos fotografías, se hace todo un estudio dinámico y de la oclusión, de la mordida y de todo lo que es el entorno que rodea al diente del paciente. La estética rosa, que es la ansía, que quede todo parejo. Y ahí, empezamos a diseñar y a realizar esa gran transformación para nuestros pacientes. Recordamos que se hace en una sesión que el paciente ya va a salir con su diseño terminado al momento utilizando las carillas prefabricadas de cerámica, pero que son las que nos permiten realizar este tipo de tratamiento tan gratificante y que realmente genera un cambio de vida muy importante para el paciente. Entonces, con las carillas prefabricadas de cerámica, tras un estudio de todo lo que es la planimetría y cada caso particular, logramos a veces con dos carillas únicamente una gran transformación de la sonrisa o un diseño completo, pero lo importante es brindarle al paciente la confianza y la seguridad que solamente una sonrisa estéticamente y en armonía puede conseguir. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y en este espacio la doctora Andrea Pagano nos aconseja cómo prevenir accidentes en el hogar con niños pequeños. Siempre recomendamos que las puertas del baño estén siempre cerradas. No importa que no camine, cateando también puede llegar y puede acceder y si la puerta está abierta empieza a explorar todo lo que es el baño. Las tapas de los inodoros siempre las dejamos bajas, cerradas, con esto y los chicos que caminan, que deambulan y chicos más grandes que ya van solitos al baño. Ahí tenemos recomendaciones los varones, cuando van al baño siempre la tapa es cerrada, pero cuando van y van a hacer pis, que uno esté dando vueltas alrededor, porque a veces quieren ellos tirar el botón, pueden bajar la tapa del inodoro y depende del peso pueden hacer traumatismos en el pene porque se aprietan al bajar la tapita del inodoro. Otra de las cosas es el riesgo de las bañeras. Cuando los chicos se bañan en bañeras, siempre, por más que el nene se bañe solo o la nena, siempre la presencia del adulto, aún sentado observándolos cómo juegan en la bañera. Por pocos centímetros de agua que tenga esa bañera es riesgoso porque el chico puede que se le cayó un juguete dentro del agua y el riesgo de que pueden ahogarse por inmersión es siempre, son fantasmas que tenemos y que siempre los aclaramos en cada charla. A veces charlamos mucho de crear hábitos saludables también, ¿no? Primero desde el chico, desde la edad que sea, desde el día cero, dormir en su camita. Que la cama es un lugar para dormir, no es un lugar para jugar, tanto la cama del bebé como la cama de los papás, ¿sí? Los chicos a medida que van creciendo empiezan a tener movimientos brutos, que no lo saben dominar, entonces un bebé de dos o tres meses ya es riesgoso dejarlo solo en la cama también, ¿sí? Por más que pongamos almohadones, que pongamos almohadas, el bebé tiene movimientos que puede correr una almohada y caer de la cama y eso es un politraumatismo motivo de consulta y generalmente depende de la edad de internación también. La cama del bebé hay que tener prioridades cuando el bebé se empieza a parar, ¿sí? Cuando sobrepasa la altura de las barandas de las camas, también ya es riesgoso, por eso también ahí empezamos a no dejarlos solos en la cuna o cambiar la cuna y pasar de una cuna a una cama. Cuando están sentados en la mesa, evitamos no usar manteles porque los chicos a veces caminando quieren agarrarse de algo, agarran el mantel y cae todo lo que está por encima de la mesa. Depende de las edades también evitar el uso de, o sea, evitar comer con el bebé a upa. Siempre el bebé para comer, sentadito en su sillita y papá o mamá enfrente, no tenerlos a upa por el riesgo de que el bebé pueda agarrar una taza, un vaso, el mate y todo lo que se pueda caer encima y quemarse. El próximo 14 de agosto se realiza la Jornada Internacional Médica Quirúrgica y sobre este tema nos habla la doctora Mariana Zanberro. La importancia de hablar sobre médico quirúrgico es fundamental para fortalecer la dignidad humana, es trabajar sobre las fortalezas tecnológicas, biotecnológicas, que hoy en día cada vez van más en avance. Por eso hoy los estamos invitando para la jornada del 14 de agosto aquí en Uruguay, una jornada internacional médica quirúrgica en el cual vamos a estar intercambiando conocimientos desde personas que van a estar disertando de Barcelona, de la Universidad de Barcelona específicamente sobre su quehacer quirúrgico, protocolo ERAS y demás, desde Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica y obviamente Uruguay. Va a ser un momento de intercambio, de fortalecer nuestros conocimientos y trabajar en aspectos que, dado la pandemia, los equipos de salud hemos dejado un poco de lado y queremos volver a fortalecer estos conocimientos. Por eso desde ya los estamos invitando en esta jornada a que podamos estar todos participando y mejorar nuestros conocimientos, desde la seguridad del paciente en un blog quirúrgico, desde lo que son las patologías actuales que tanto hablamos como ACV, hipertensión, diabetes y todo lo que hace a nuestro ambiente de seguridad en los equipos de salud. Por eso no queremos que nadie falte y que esta jornada, que va a ser de gran importancia para nuestro país, estemos todos presentes. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Nuestra recomendación para evitar complicaciones de salud es tener en casa un oxímetro de pulso y un tensiómetro Geratem de Galiot.uy. Con el oxímetro de pulso sabrá de forma instantánea la concentración de oxígeno arterial, la frecuencia cardíaca y el funcionamiento respiratorio. Chequeando a diario su presión arterial, con el tensiómetro Geratem podrá detectar arritmias, identificar y prevenir riesgos de enfermedades. Recuerde que en Galiot.uy encuentra las herramientas que le permiten cuidar de su salud y la salud de su familia. Y en respuesta a sobre cuánto y por qué el hombre debe concurrir a la consulta con el urológo, nos habla el doctor Marcelo Ferreira. La salud urológica requiere la participación activa del paciente. Los síntomas que nosotros hablamos, de los trastornos del chorro, de las dificultades para orinar, son síntomas que por supuesto obligan al paciente a consultar lo antes posible, no esperar a que esos síntomas afecten su calidad de vida, sino que apenas aparezcan, hagan la consulta. El otro punto es cuando el paciente tiene interés real porque hay antecedentes en la familia, porque está preocupado por tener una muy buena calidad de vida, está la pesquisa o la detección precoz del cáncer de próstata. Y eso requiere sí o sí la consulta al especialista urológico. Nosotros la recomendamos cuando hay antecedentes familiares que sea a partir de los 55 años, si no puede ser diferida a partir de los 60 años, pero que no se queden con un examen de sangre, que no se queden con la opinión de un médico general, que concurran al especialista. Es el urológico el que mejor los va a orientar y el que mejor les va a indicar los estudios que requiera cada caso. No hay una fórmula mágica que pueda decirnos no tengo nada en la próstata, puedo estar tranquilo, lo único que hay es preocuparnos, tomarnos un día al año para concurrir al urológico, para comentar los síntomas que tenemos, para revisarnos los exámenes que se nos pidan. Y bueno, eso es un poco el consejo que le podemos dar para la pregunta que nos hacían de cuándo consultar al urológico. Muchas gracias. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Respondiendo a consultas sobre cómo manejar el estrés, la depresión o la ansiedad con terapias alternativas, nos informamos con el licenciado Carlos Juan Bels sobre la técnica Mindfulness. El Mindfulness se trata de conseguir un estado de conciencia plena, enfocado en el presente, sin juzgar y sin estar hasta atado al ego, de modo de poder avanzar a lograr lo que se quiera con mayor fluidez. Es una técnica basada en la atención plena, en la conciencia, no es una técnica nueva, tiene 2.500 años, la empezó a practicar Buda. En mi caso la aplico con técnicas de relajación y técnicas de respiración. ¿En qué nos beneficia la práctica del Mindfulness? Ayuda a mejorar nuestra inteligencia emocional, potencia la creatividad, nuestra concentración, combate el insomnio, disminuye el estrés y la ansiedad, nos permite estar enfocados en el aquí y en el ahora y no estar ni en el pasado ni en el futuro, sino una atención plena y consciente en lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo en este momento. En próximas ediciones ampliaremos un poco más y daremos un par de técnicas de respiración, en este caso, que ustedes pueden hacer en su casa, en su cama, no requieren moverse ni gastar dinero. Así que estén atentos y me gustaría que la practicaran. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y para saber cuáles son las técnicas que se utilizan para estimular el cuero cabelludo, consultamos a la doctora Gabriela Novello. Estas técnicas consisten en la realización de plasma rico en plaquetas a nivel capilar, con estimulación capilar mediante radiofrecuencia y mesoterapia capilar. Idealmente estas técnicas se deben realizar cada 15 días para lograr un mejor resultado. ¿Cuál es el objetivo? Estimular el metabolismo del vulgo piloso, para que logre un cabello más fuerte, más resistente, prolongando la fase de crecimiento y acortando la fase de caída, que es la fase telogénica del pelo. Estas técnicas se realizan en consultorio, no requieren ninguna preparación previa, así como tampoco ninguna indicación post procedimiento. Comenzando con el plasma rico en plaquetas, ¿qué es? Es un preparado autólogo que se obtiene mediante el centrifugado de la sangre del paciente, con primero la extracción, luego la centrifugación, y posterior mediante la utilización de jeringas se obtienen las plaquetas. Luego se realiza la aplicación mediante microinyecciones a nivel del cuero cabelludo, a nivel del vulgo piloso, logrando de esta forma liberar los factores de crecimiento plaquetarios, que esto van a estimular a la regeneración celular y van a estimular el metabolismo del vulgo piloso. Además, el plasma rico en plaqueta lo que tiene es que estimula la angiogénesis y de esta forma obtenemos nuevos capilares, mejorando la irrigación del cuero cabelludo. Al llegar más nutrientes al vulgo piloso, van a favorecer su metabolismo. Estos son todos tratamientos que, además de enlentezar la caída en los pacientes que tienen alopecia, también mejoran muchísimo la calidad del pelo en los pacientes que tienen pelo y no tienen el diagnóstico de alopecia. O sea, sirven tanto como profiláctico como terapéutico. Asociado al plasma rico en plaqueta, podemos realizar lo que se denomina la mesoterapia capilar, que es la combinación de cuatro fármacos, fundamentalmente el finasteride y el minoxidil y además se aplica otro vasodilatador, que lo que hace es estimular el vulgo piloso a que también sea más resistente y que evite su caída precoz. La radiofrecuencia lo que hace es la oxigenación del cuero cabelludo, también logrando estimular al vulgo. Estas técnicas combinadas, como mencioné previamente, logran el éxito terapéutico en los pacientes, tanto con alopecia como en aquellos pacientes que quieren hacer un tratamiento profiláctico de alopecia, que es la caída de pelo. Y sobre cómo se trata el dolor del túnel carpeano, nos informamos con nuestra asesora, la doctora Jaqueline Morales. ¿Cómo se trata con plasma rico en plaqueta, plasma gel, que asociamos al plasma rico? De esa forma, el paciente deja de tener dolor, recupera la funcionalidad y es una patología que se ve cada día más. ¿Por qué? Por el uso de las computadoras, por el uso de los celulares y produce una alteración funcional y mucho dolor, al punto de que tiene un componente nocturno importante cuando ya la patología está avanzada. Lo que le queremos hacer llegar a ustedes es que cuando aparezca dormecimiento de manos, impotencia funcional, al agarrar algún instrumento de cocina o pierdan la fuerza, consulten, porque cuanto más precoz sea la consulta, más rápido vamos a salir del problema y más rápido vamos a tener resolución de un caso clínico que lo puede llevar a una cirugía que pueda salvarse o ser innecesaria. Y en esta oportunidad, el doctor Leonardo Sande nos habla sobre uno de los trastornos de la alimentación. Se refiere al trastorno por atracón. El síndrome por atracón o trastorno por atracón es cuando una persona come en exceso hasta sentirse incómodamente satisfecha. Esto es bien diferente a que una persona un día de forma puntual coma un poco de más. Con mucha frecuencia se ve este trastorno de alimentación en los pacientes que tienen obesidad, pero también se ven en pacientes que son normopeso. En los pacientes con sobrepeso y obesidad, controlar esta entidad y esta característica de la alimentación a veces es fundamental para lograr un descenso de peso. Como toda entidad, tiene criterios diagnósticos bien establecidos. Primero, el atracón debe ocurrir de una a dos veces semanales por lo menos por tres meses. Es importante que los pacientes reconozcan la pérdida de control cuando están consumiendo alimentos. No importa qué tipo de alimento sea, lo importante es que lo consuman en exceso. Los pacientes sienten vergüenza de consumir esta cantidad de alimentos. El trastorno por atracón se hace escondida. Los pacientes relatan a veces como sus propias parejas que conviven con ellos en sus mismas casas no saben o desconocen que tienen un trastorno por atracón. También los pacientes sienten culpa. Después de consumir una cantidad excesiva de alimentos, se sienten muy culpables. Y por eso seguramente también escondan este trastorno de la alimentación. El tratamiento es complejo, es largo, cuesta mucho trabajo, pero existen soluciones y los pacientes pueden controlar este trastorno de la alimentación. Sin duda que el tratamiento psicológico es el pilar fundamental. A los pacientes se lo debe educar sobre varias técnicas conductuales o por lo menos a reconocer cuáles son los sentimientos que desencadenan el atracón. Siempre previo a un atracón hay un sentimiento que lo desencadena. Estrés, angustia, ansiedad. Cuando los pacientes sienten y saben que están enfrente de ese sentimiento, es preferible que no coman en ese momento, que esperen que el sentimiento pase o cese para que se puedan enfrentar a la comida desde otro lugar. También se los puede ayudar con fármacos. Los que se utilizan generalmente son los antidepresivos de segunda generación como la floxetina u otros psicofármacos como el topiramato. Todos los que me están escuchando y tienen este trastorno de alimentación, sepan que existe solución que se les puede ayudar y controlarlo indudablemente va a mejorar su calidad de vida. Para mi familia siempre lo mejor. Hone No más cloro en su piscina Tenga presente que en Galiot encuentran los elementos de protección personal para cuidarnos del COVID o de cualquier virus o bacterias que puedan perjudicar nuestra salud. Dentro de los elementos que no pueden faltar en casa tenemos para ofrecerle guantes descartables de vitrilo sin talco antialérgicos resistentes y económicos. Y además cubre calzado descartable impermeable con dispensador que evita el ingreso de bacterias del exterior. Consulte en Galiot.uy o llame al 092 133 700 por este u otro producto. Farmeko Farmacia Ecológica del Uruguay La pitoxina es un antiinflamatorio natural muy recomendado para problemas de artritis artrosis no tiene contraindicaciones ni produce alergias Presentación en crema tabletas o gotas Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com .uy HOLD No más cloro en su piscina La Dirección Nacional de Bomberos recomienda al menos una vez al año limpiar tu estufa para evitar así incendios o ingresos de humo a la vivienda Protegí a tu familia consulta con nosotros C y C desollinados 091 433 208 Sobre la importancia de los nuevos tratamientos en la medicina natural ortomolecular basada en la evidencia y para la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas nos asesora la doctora Mayra Teixeira Conocer los parámetros bioquímicos de nuestro organismo así como la composición de nuestros tejidos es primordial a la hora de ser exactos en la terapéutica de prevención y tratamiento de diferentes enfermedades crónicas así como tratamiento de enfermedades graves La espectofotometría Palmar una tecnología de vanguardia ampliamente utilizada en la industria alimenticia ha llegado a innovar la medicina funcional ortomolecular este examen puede realizarse en niños a partir de 5 años de edad nos permite determinar de forma exacta la bioquímica de nuestro organismo y de esta manera producir un equilibrio la salud está en el equilibrio equilibrio es bienestar por lo cual cada suplementación que se hace cada mineral cada vitamina que se repone tiene que ir en condición o correlación de los equilibrios con otros componentes que actúan de manera sinérgica es importante conocer esto ya que cada vez que incorporamos una vitamina o un oligoelemento sin conocer su compañero a nivel sinérgico puede producirse un efecto secundario un efecto indeseado en lugar de producirnos un beneficio en esto radica la importancia de la aceititud de los estudios a la hora de la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas optimización de nuestro sistema inmune así como mejorar nuestra calidad de vida incorporar hábitos que condicionen y vayan en correlación a ese estudio dentro de los parámetros nutricionales tipo de ejercicio así tipo de suplementación exacta que debemos correlacionar con nuestra actividad física con nuestro modo de vida un programa que se pueda mantener es un programa que se ha adaptado a cada uno personalizado porque lo que nos hace bien a uno no nos hace a otros tener conciencia de esto y que esa conciencia sea a través del conocimiento de nuestro nuestra bioquímica de nuestro ser es lo que hace que podamos encarar cada una de las patologías o prevenirla desde el origen este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina 5 darle vida a los años en esta segunda parte del año realizará una serie de cursos y capacitaciones entre ellos se encuentra el curso segunda edición de asistentes de cuidados para personas mayores los objetivos es capacitar sobre cuidados en forma integral y centrada en la persona desarrollar actitudes y aptitudes protectoras del cuidador y de nuestros mayores estimular las prácticas saludables en el cuidado domiciliario y residencial profesionalizar al asistente de cuidados fomentar por sobre todas las cosas el cuidado humanizado entendiendo qué nos pasa a ambas partes en él van a encontrar las herramientas para todo aquello que necesiten tener para acompañar y cuidarse uno como cuidador para obtener bienestar y calidad de vida Presenta CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte Convocamos al director académico del Congreso CardioSport 2021 de Medicina y Cardiología del Deporte el doctor Vladimir Melo para que nos hable sobre la muerte súbita en el deporte La muerte súbita forma parte del espectro de muerte esa causa cardiovascular o de causa cardiovascular que hay en el mundo las causas cardiovasculares son la principal causa de muerte en la población uruguaya y en el mundo desarrollado y la muerte súbita se cree muy infradiagnosticada se calcula que entre 3.000 y 4.000 uruguayos fallecen al año por este motivo la muerte súbita es aquella muerte que acontece de forma abrupta y repentina en una persona de aparente buen estado de salud hasta una hora después del comienzo de los síntomas la muerte súbita en el deporte es aquella de forma abrupta y repentina que pasa durante la actividad deportiva o hasta una hora después de finalizada la misma en una persona con aparente buen estado de salud lo importante y a lo que me he dedicado en los últimos años en la última década es al trabajo en la prevención de la muerte súbita los deportistas deben de ser evaluados de forma precompetitiva para establecer la capacidad de generar o de trabajar de forma exigente para su deporte en Italia en la década del 90 se comenzó a utilizar el electrocardiograma de 12 derivaciones en la práctica habitual médica como para encontrar aquellas patologías que pueden ser diagnosticadas con el mismo si a eso le sumamos el ecocardiograma y la ergometría máxima logramos un tándem de estudios fundamental para la pesquisa y el diagnóstico de patologías que de otra forma pueden pasar desapercibidas haciendo que la muerte súbita sea su primer síntoma en Italia se bajó cinco veces la incidencia de la muerte súbita en deportistas solo con el electrocardiograma aquí la importancia además de la evaluación precompetitiva para darle el apto médico y físico para la actividad la prevención es fundamental y la atención también capacitar a la población en general en la atención en el diagnóstico atención de la muerte súbita en el masaje cardíaco es primordial así que desde ya estoy a las órdenes para seguir trabajando en el tema en un tema de vital importancia para el Uruguay y hasta aquí nuestra edición por el día de hoy les recordamos que su salud es lo más importante que los esperamos la próxima semana y que este programa fue presentado por Howl no más cloro en su piscina en su piscina Gracias por ver el video.